Llegó el gorrón, llegó el gorrón, ábrame mi negra que aquí estoy yo Ay que cosa tan perraca, no me crean tan cachón A mi mujer ya le ha dado, por andar con el gorrón Este extraño personaje, si es bastante descarado Ya se mantiene en mi casa, durmiendo y comiéndose el mercado Hay algo que yo no creo, lo que por ahí me han contado Que también a mi mujer, ya se le comió el guardado Yo no creo que traicionen, la confianza que les he dado Pues si esto fuera verdad, mi esposa me hubiera contado Y esto es para que lo gocen, en Antioquia, Caldas, Quindío, Valle, Cauca y Nariño Yo matándome la finca, pa' llevar mi obligación Y hoy me toca mantener, a mi esposa y a este señor Viendo la cosa tan dura, pues ya ni con qué mercar Yo tomé la decisión, un día de irme a erradicar Que despedida tan triste, yo no hacía sino pensar Pobrecita es mi mujer, con quien la voy a dejar Pero soy muy avispado, y tomé la decisión Le toco meter el cuerpo, a este maldito gorrón Que siquiera sirva de algo, mientras que regreso yo Yo matándome la finca, pa' llevar mi obligación Y hoy me toca mantener, a mi esposa y a este señor Viendo la cosa tan dura, pues ya ni con qué mercar Yo tomé la decisión, un día de irme a erradicar Que despedida tan triste, yo no hacía sino pensar Pobrecita es mi mujer, con quien la voy a dejar Hay algo que yo no creo, lo que por ahí me han contado Que también a mi mujer, ya se le comió el guardado Yo no creo que traicione, la confianza que le he dado Pues si esto fuera verdad, mi esposa me hubiera contado